Ideal para la ocasión, un tiro completamente azul y además, sin tota de miedo, vamos, absolutamente ideal, ¡Awe! ¡Qué gran disparo! Gran disparo, un caso, eh, donde los cojeron les cuesta mucho llegar. ¡Qué saque de banda! Jordi Alba. Filipe Contini. ¡Bestia y cuenta! Jordi Alba. La pelota traspasó la línea. Pase en profundidad a Filipe Coutinho. ¡Puede intentarlo! Bruno Fernández. Prefiere jugar el balón en largo. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. El guardamita la manda lejos. La tocó justita por encima de la defensa. Máquiz. Máquiz. Manda un pase en largo. Filipe Coutinho. Griezmann. La recibe. La ha dirigido de maravilla. Máquiz. ¡Máquiz. ¡Máquiz! No han conseguido transformarla. Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles. No dudó en interceptar. Pase en profundidad para Griezmann. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falda. Messi. ¡Máquiz! ¡Máquiz! ¡Qué buen apumece! Seguro que acaba la corta. No se ve ese palo. Sería una cosa. Pero tiene intención de robar la pelota. Matic, Bruno Fernández, Messi, 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 Matic, Bruno Fernández, ¡Un lío innecesario! ¡Conquillo! De nuevo sin cuerpo. Igualito que la última vez. ¡Owen! A ver qué se saca de la manga. La controla Griezmann. Avanza hacia el punto de penalti. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posición, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Qué buen balón adelante! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Como suena la granada de Chávez! ¡Balón en largo! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Y! ¡Dos en cartón! ¡Aparece para dejar el peligro! ¡Aparece para hacer el peligro! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Todo está aquí! ¡Balón en largo! ¡Está aquí! ¡Vaya un balón en largo! ¡Vaya un balón en largo! Ahí la van a tener, decide sacarlo y corto, dentro de Alba De cabeza, una muy buena parada En el partido, los dos técnicos estaban más preocupados Ideal para la ocasión, un tiro completamente azul Y además, sin cota de viento, vamos, absolutamente ideal ¡Qué gran disparo! Gran disparo, un raso, donde a los jugadores les cuesta mucho llegar El saque de banda Jordi Alba Filipe Coutinho Desde ahí cuenta La pelota traspasó la línea Pase en profundidad a Filipe Coutinho ¡Puede intentarlo! Bruno Fernández Prefiere jugar el balón en largo Ese balón, a punto estuvo de darles un disgusto Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley El guardamita la manda lejos La tocó justita por encima de la defensa Máquiz Manda un pase largo Filipe Coutinho Crisman La recibe La ha dirigido de maravilla Messi Lo han conseguido transformarla Saben que está en un buen momento de juego Y tienen que aprovechar para traducirlo en goles No dudó en interpretar Pase en profundidad a Filipe Coutinho No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Messi ¡Memandra! ¡Memandra! ¡Que buen franc Uhver! Sí ¡Mamá! La mano corta, no se ve ese paro. Sería una cosa, pero ya hay intención de robar la pelota. Ahí va, ya está. Bruno Fernández. Messi. ¡Bolo un templado! ¡Qué bien se sacó el disparo! Tienen que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención. La soberbia ante un disparo inmejorable. Filipe Coutinho. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón. Y han acabado perdiendo la índole. Coutinho prefiere jugar en largo. ¡Para que los técnicos hagan recopilación con sus jugadores, de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar. Y en el descanso con el cuerpo de Kirchner. Dos partidos y goles. Muy tranquilo. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. 0-0. Es el marcador con el que se reanuda el encuentro. El Barcelona puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Bueno, pinta al campo uno de los jugadores presivos y... ¡Dispara! Lo hizo muy bien, pero no siempre se hacienda. Ha gustado un buen ángulo para tomar el disparo. ¿Qué es lo que le ha puesto con esto? Algo que tiene este jugador, que es un instinto goleador. ¡Vamos! 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 Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Matic! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Vamos! Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Lenglet. Sacarán desde la línea. Acaba de regalar ese saque de banda. La retrasa el portero. Tomás Pag. La manda arriba. Pero, pero, en el marcador. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Bruno Fernández. ¡Intenta la genialidad! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Dembélé. Se ha metido en un lío innecesario. ¡Vamos! 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 Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Qué buen balón adelante! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Qué buen borde! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Cómo suena la gran noche de partido! ¡Balón en largo! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Y! ¡12 personas! Aparece para dejar el peligro. ¡Pase en profundidad para Griezmann! ¡Bonita pared! ¡Es fuerte! ¡Y en dentro salió leciado por la defensa! ¡Ahí la van a tener! ¡Decide sacarlo y corto! ¡Dentro de Alba! ¡De cabeza! ¡Una muy buena parada! ¡Bien! ¡Y en dentro! ¡Y en el partido! ¡Los dos técnicos estaban más preocupados! Ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul. Y además, sin bota de miedo. ¡Vamos! ¡Absolutamente ideal! ¡Alwe! ¡Qué gran disparo! ¡Gran disparo! Cuando los cojeros les cuesta mucho llevar. ¡Qué saque de banda! ¡Qué saque de banda! ¡Jordi Alba! ¡Filipe Coutinho! ¡Desde ahí! ¡Cuatro! ¡Jordi Alba! La pelota traspasó la línea. ¡Pasen profundidad a Filipe Coutinho! ¡Puede intentarlo! Bruno Fernández Prefiere jugar el balón en largo Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley El guardamita la manda lejos La tocó justita por encima de la defensa Máquiz Manda un pase en largo Filipe Coutinho Griezmann La recibe La ha dirigido de maravilla Messi Manda un seguido atrás por Magra Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles No dudó en interceptar Más en profundidad para Griezmann No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta Más en profundidad para Griezmann Más en profundidad para Griezmann Messi Más en profundidad para Griezmann 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 Fernández, Messi, un balón templado, que bien se saca el disparo, tienen que echarle todas las culpas al portero que ha realizado una intervención, la soberbia ante un disparo inmejorable, Felipe Coutinho, creo que tal vez hayan pecado de falta de intentiva, se han atascado muy pronto con el balón, y han acabado perdiéndola ahí, Gómez, como más mal, Coutinho, prefiere jugar en largo, y el primer tiempo para que los técnicos hagan recopilación con sus jugadores de los primeros 45 minutos, esta primera parte va a dar mucho que haber en el descanso con el cuerpo de equipo, con partidos y goles, pero muy táctico. Ningún equipo ha encazado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso, el árbitro ya ha dado comienza la segunda parte, 0-0, es el marcador con el que se realiza el delincuente. El Barcelona puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Bueno, en el campo los jugadores presivos que disparan, lo hizo muy bien, pero no siempre se hacienda. Ha gustado un buen ángulo para tomar el disparo, espérate lo que le gusta con esto, algo que tiene este jugador, que es un distinto goleador. Matic, decide mandarla hacia adelante. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Lenglet. Sacarán desde la línea. Acaba de regalar ese saque de banda. La retrasa el portero. Tomás Pag. La manda arriba. Pero, pero, el marcador. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Bruno Fernández. Intenta la genialidad. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Dembélé. Se ha metido en un lío innecesario. ¡Cóquillo! De nuevo, sin fuerza. Sin malito que la última vez. ¡Cóquillo! 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 A ver qué se saca de la manga. La controla Grisma. Avanza hacia el punto de penalti. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Cóquillo! ¡Qué buen balón adelante! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. ¿Cómo suena la gran atocha de aquí? Balón en largo. Ahí va un balón en largo. ¡Listo! ¡No se perdona! ¡Aparece para dejar el peligro! ¡Pase en profundidad para Grisman! ¡Bonita pared! ¡Es por menos! ¡Y en el centro salió el enviado por la defensa! ¡Ahí la van a tener! ¡Decide sacarlo y corto! ¡Dentro de Alba! ¡De cabeza! ¡Una muy buena parada! ¡Uno! ¡Penor partido! ¡Los dos técnicos estaban más preocupados! ¡Ideal para la ocasión! ¡Un tiro completamente a gol! ¡Y además sin cota de viento! ¡Va absolutamente ideal! ¡Alba! ¡Qué gran disparo! ¡Gran disparo! ¡Un gracio! ¡Con los futuros les cuesta mucho llegar! ¡Gracias! Jordi Alba Filipe Coutinho desde ahí cuenta Jordi Alba La perota traspasó la línea Más en profundidad a Filipe Coutinho ¡Puede intentarlo! Bruno Fernández. Prefiere jugar el balón en largo. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. El guardamita la manda lejos. La tocó justita por encima de la defensa. Matic manda un pase largo. Felipe Coutinho. Griezmann la recibe. La ha dirigido de maravilla, Messi. No han conseguido transformarla. Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles. No dudó el intercambio. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falda. Messi. Messi. Remarca. Que buen momento. Seguro que acaban acordándose de ese baño. Sería una cosa que tiene intención de regular la pelota. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Matic, Bruno Fernández, Messi, un balón templado, que bien se sacó el disparo. Tiene muy pocas opciones y juega despartez a la portería. La defensa ha estado muy bien. Dembélé Se ha metido en un lío innecesario ¡Continua! De nuevo sin fuerza Sin mal hitos de la última vez A ver qué se saca de la manga La controla Griezmann Avanza hacia el punto de penalti Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posición, tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades ¡Qué buen balón, adelante! Esa podría haber sido su última ocasión ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro ¿Cómo suena la gran noche? Balón en largo Ahí va un balón en largo ¡Listo! 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 Aparece para alejar el peligro ¡Pas en profundidad para Griezmann! ¡Bonita pared! Es por el que en dentro salió del miedo por la defensa Ahí la van a tener Decide sacarlo y corto Dentro de Alba ¡De cabeza! ¡Una muy buena parada! ¡Bien! ¡Un trozo! ¡Meno partido! Los dos técnicos estaban más preocupados Ideal para la ocasión Un cielo completamente azul Y además Sin toque ¡Viendo! ¡Vamos! ¡Absolutamente ideal! ¡Auwe! ¡Qué gran disparo! ¡Gran disparo! ¡Un caso! ¡Como a los cojeros les cuesta mucho llegar! ¡Vamos! 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 ¡El saque de banda! ¡Jordi Alba! ¡Filipe Coutinho! ¡Desde ahí contra! ¡Jordi Alba! ¡La pelota trasfasó la línea! ¡Más en profundidad a Felipe Coutinho! ¡Puede intentarlo! Bruno Fernández ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Ese balón! ¡A punto estuvo de darles un disgusto! ¡Y el linier le pita fuera de juego! ¡Con todas las de la ley! ¡El guardamita la manda lejos! ¡La tocó justita por encima de la defensa! ¡Matic! ¡Manda un pase largo! ¡Filipe Coutinho! ¡Grisman! ¡La recibe! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Messi! ¡No han conseguido transformarla! ¡Saben que está en un buen momento de juego! ¡Y tienen que aprovechar para traducirlo en goles! ¡No se la puede llevar, Libertad! ¡No se la puede llevar! limpiamente y comete clara falta. Messi. ¡Rebata! ¡Rebata! ¡Qué buen peso! ¡Seguro que acaba la corda! ¡No se dice el baño! Sería una cosa, tenía intención de robar la peyota ahí, la de esa lección. ¡Matix! Bruno Fernández. Messi. ¡Bala un templado! ¡Qué bien se sacó el disparo! Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención... ...a soberbia ante un disparo inmejorable. Filipe Coutinho. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón. Y han acabado perdiendo la ira. Coutinho prefiere jugar en largo. Y de el primer tiempo. ... para que los técnicos hagan... ... la titulación de sus jugadores de los primeros 45 minutos. Un equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. 0-0 es el marcador con el que se reanuda el encuentro. El Barcelona puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Bueno, pinta al campo uno de los jugadores presivos que... ¡Dispara! Lo hizo muy bien, pero no siempre se ha cierto. Ha gustado un buen ángulo para tomar el disparo, ¿eh? ¿Qué es lo que le cuesta con esto? Algo que tiene este jugador que es un instinto goleador. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Matic! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Vamos! Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Leclet. Sacarán desde la línea. Acaba de regalar ese saque de banda. ¡La retrasa el portero! Tomás palo. ¡La manda arriba! ¡Pero, pierde el marcador! Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. El corte ha sido crujado. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Bruno Fernández. ¡Inventa la genialidad! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Dimbelé! ¡Se ha metido en un lío innecesario! ¡Continuió! ¡De huevo sin cuerpo! ¡Muy malito que la última vez! ¡Owen! A ver que se saca de la manga La controla Grisma Avanza hacia el punto de penalti Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades ¡Qué buen balón! ¡Adelante! Última ocasión ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Cómo suena la granza! ¡Balón en largo! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Y no se perdona! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Ay! ¡Pase en profundidad para Grisma! ¡Bonita pared! ¡Es bueno! ¡Y dentro salió deseado por la defensa! ¡Ahí la van a tener! ¡Decide sacarlo en corto! ¡Dentro de Alba! ¡De cabeza! ¡Una muy buena parada! ¡Y el final del otro! ¡Fenal partido! Los dos técnicos estaban más preocupados... Ideal para la ocasión. Un tiro completamente azul y además sin tota de viento. Vamos, absolutamente ideal. ¡Awe! ¡Qué gran disparo! Gran disparo, un raso, ¿eh? Donde a los cojeros les cuesta mucho llegar. ¡Fenal partido! ¡Jordi Alba! ¡Filipe Coutinho! ¡Desde ahí cuenta! ¡Jordi Alba! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Más en profundidad a Felipe Coutinho! ¡Puede intentarlo! Bruno Fernández... ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Ese balón! ¡Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto! ¡Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley! ¡El guardamita la manda lejos! ¡La tocó justita por encima de la defensa! ¡Máquiz! ¡Manda un pase largo! ¡Filipe Coutinho! ¡Krisman! ¡La recibe! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Messi! ¡No han conseguido transformarla! Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles. ¡No dudó en interceptar! ¡Pase en profundidad para Grisman! ¡No se la puede llevar limpiamente y comete clara falda! ¡No se la puede llevar limpiamente y comete clara falda! ¡No se la puede llevar limpiamente y comete clara falda! ¡Ya lo sacensa! ¡Messi! ¡Messi! ¡Lora baja! ¡Messi! ¡Quea bola! ¡Quea bola! ¡Quea bola! ¡Quea bola! ¡Quea bola registro! ¡Cuidaime la grabamos! Matic, Bruno Fernández, Messi. 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 Matic, Bruno Fernández. 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 Matic, Bruno Fernández, la recibe. La dirigido de maravilla, Messi. Matic, Bruno Fernández, Messi. Tienen que aprovechar para traducir los goles. ¡No dudó en interceptar! ¡Pase en profundidad para Griezmann! ¡No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta! ¡Messi! 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 que acaban cortándose de ese baño. Sería una cosa, tenía intención de robar la pelota ahí. La pelota ahí está. Tiene el ritmo ahí. Matich. Bruno Fernández. Messi. ¡Balón templado! ¡Qué bien se saca el disparo! Tienen que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención... ...a soberbia ante un disparo inmejorable. Felipe Coutinho. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón. Y han acabado perdiendo la ira. ¡Balón templado! ¡Tiene el primer tiempo! ¡Balón templado! ¡No más mal! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! Un equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. 0-0 es el marcador con el que se realiza el encuentro. El Barcelona puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Bueno, en el campo los jugadores presivos... ¡Dispara! Lo hizo muy bien, pero no siempre se hacienda. Ha gustado un buen ángulo para tomar el disparo. ¿Qué es lo que le gusta con esto? Algo que tiene este jugador, que es un instinto goleador. ¡Suscríbete al canal! Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Lenglet. Sacarán desde la línea. Acaba de regalar ese saque de banda. La retrasa el portero. Tomás palo. La manda arriba. Pero pierde el marcador. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. El corte ha sido crujado. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Bruno Fernández. Intenta la genialidad. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Dembélé. Se ha metido en un lío innecesario. ¡Vamos, Kinyo! De nuevo, sin fuerza. Sin malitos de la última vez. A ver qué se saca de la manga. La controla Grisma. Avanza hacia el punto de penalti. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Qué buen balón adelante! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. ¡Como suena la granza de Chacón, eh! ¡Balón en largo! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Y! ¡No se perdona! Aparece para alejar el peligro. ¡Pase en profundidad para Grisman! ¡Bonita pared! Es fuerte. Y el centro salió desviado por la defensa. Ahí la van a tener. Decide sacarlo y corto. Dentro de Alba. ¡De cabeza! ¡Una muy buena parada! ¡Penal partido! Los dos técnicos estaban más preocupados. Ideal para la ocasión. Un tiro completamente azul. Y además, sin cota. ¡Viendo! ¡Vamos! ¡Absolutamente ideal! ¡Poer! ¡Qué gran disparo! ¡Gran disparo! ¡Brasa! ¡Vamos! ¡Dos cojero les cuesta mucho llegar! Jordi Alba Filipe Coutinho Desde ahí encuentra Jordi Alba La pelota traspasó la línea Pase en profundidad a Filipe Coutinho Puede intentarlo Bruno Fernández Prefiere jugar el balón en largo Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto Y el linier le pita fuera de juego Con todas las de la ley El guardamita la manda lejos La tocó justita por encima de la defensa Matic Manda un pase largo Filipe Coutinho Griezmann La recibe La ha dirigido de maravilla Messi No ha conseguido transformarla Saben que está en un buen momento de juego Y tienen que aprovechar para traducirlo en goles No dudó en interpretar No dudó en interpretar Obviamente Y comete clara falta Messi Y Rebajo 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 Matich Matich Bruno Fernández Messi Messi Balón templado Que bien se sacó el disparo Tiene que echarle todas las poupas al portero Que ha realizado una intervención A soberbia ante un disparo inmejorable Filipe Coutinho Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva Se han atascado muy pronto con el balón Y han acabado perdiéndola ahí Gómez Como el más alto Coutinho Prefiere Joder Y el primer tiempo Con el primer tiempo Hagan recopilación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Esta primera fase Va a dar mucho que hablar Y el descanso con el cuerpo Tengibor Un partido Su goles Muy táctico Ningún equipo ha encajado un gol Así que Nos vamos 0-0 Al descanso El árbitro ya ha dado comienzo A la segunda parte 0-0 Es el marcador Con el que se reanuda El Barcelona Puede realizar el cambio Ahora que se ha parado el juego Bueno, entra al campo Como los jugadores Presivos Dispara Lo hizo muy bien Pero no siempre Se acerda Ha gustado un buen ángulo Para tomar el disparo ¿Qué tal lo que le gusta con esto? Algo que tiene este jugador Que es un instinto goleador ¿Qué tal lo ha hecho con esto? Recupera el balón Evitando que el equipo rival Creara más peligro Lenglet Sacarán desde la línea Acaba de regalar ese saque de banda La retrasa el portero Tomás palo La manda arriba Pero, pero en el marcador Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado El corte ha sido crujado Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Bruno Fernández Intenta la genialidad Tiene muy pocas opciones Y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Dembélé Se ha metido en un lío innecesario De nuevo sin fuerza Sin malditos de la última vez A ver qué se saca de la manga La controla Grisma Avanza hacia el punto de penalti Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades La última ocasión La última ocasión Paz en profundidad para Grisma Bonita pared ¡Vamos! 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 El partido Los dos técnicos estaban más preocupados